Música Bueno, he propuesto músicos de mi generación Estaba Michael Jackson, Madonna Estaba Enrique Morente, también Gente más joven como Night One E3 Música Música He empezado con la canción de Patti Smith Que dice que el pueblo, la gente tiene el poder En el sentido de que el museo es para la gente Y que vengan a disfrutarlo Música Música